Madrecita, madrecita, aquí vengo arrepentido Después de andar todo el mundo, después de haberte olvidado Pensando en otras mujeres, solo me dejaron penas De sufrir vengo cansado y de libar copas llenas Yo no encontraré en este mundo amor que fuera sincero Como el tuyo, madrecita, sacro santo y verdadero El amor de unas mujeres me han hecho a mí desgraciado Si uno no tiene dinero, lo dejan abandonado Si uno no tiene dinero, lo dejan abandonado El amor de unas mujeres me han hecho a mí desgraciado Madrecita, madrecita, de sufrir vengo cansado Perdóname, madrecita, lo mal que yo me he portado Aquí vuelvo arrepentido Ya no me voy de tu lado Aquí vuelvo arrepentido Ya no me voy De tu lado Nada más Ah no me voy de tu lado Tu lado Ya no me voy de tu lado Trato Gracias por ver el video.